A partir de numerosas opiniones de la población llegadas a nuestro noticiero sobre el fraude académico, el segmento Cuba dice se acerca hoy a este polémico tema. Profesores, padres y alumnos reflexionan sobre lo sucedido recientemente en la capital con las pruebas de ingreso a la universidad. Abrir y un cierre en la misma costa. Deben de tener solución. Sería lo ideal, lo perfecto. La opinión vale mucho. Yo eso lo veo como un delito grave, muy grave, muy grave. Y gente que porque fueron extraordinarias inclusive, ya todo el mundo sabía que se había filtrado la prueba. ¿Cuál es el objetivo? De hacer eso. Porque eso es una deshonestidad que no es lo que se le dice al alumno. Yo prefiero ir a un repasador bar que para darle una prueba de ingreso. Porque es muy injusto. El que estudió se trae bien y el que no se trae mal. A la larga o la costa, esos estudiantes se quedan porque va a llegar un examen al que no van a tener acceso. Y es un error grandísimo de los padres que son los que le propician el dinero a los estudiantes en hacer esto. Lo correcto es que ingresen los mejor preparados y que ese ingreso esté condicionado exclusivamente por el conocimiento dado por el talento y la dedicación ante el proceso de estudio. El pasado 6 de mayo comenzaron a aplicarse los exámenes de ingreso a la universidad en el país. De aprobarse, sus resultados serían el mayor premio al sacrificio de padres, maestros y alumnos. Pero el fraude académico tiró por la borda el esfuerzo de muchos. A los días de haber realizado la prueba se empezó a regar como quien dice el chisme de que se había filtrado la prueba y que la iban a cambiar como sucede ahora que la van a anular y dentro de 4 días la tenemos que volver a hacer. Uno salía por ejemplo después de las 4 horas y había gente que han salido muchísimas horas antes y gente que fueron extraordinarios inclusive, ya todo el mundo sabía que se había filtrado la prueba. Gente que hicieron la prueba en una hora, una pre-ingreso no se puede hacer en una hora porque tiene complejidad, tú tienes que pensar, tienes que razonar y yo creo que la medida fue totalmente justa. Tú estudiaste, tú tienes el conocimiento y el que tiene el conocimiento la repita 1, 2, 3 veces siempre va a salir bien. Van a hacer 4 días lo que van a dar para estudiar, eso es una injusticia, no me parece a mí que si el que sacó alta nota ya se lo sepa. Es así, eso es lo que digo yo, yo creo que independientemente de lo que todos sabemos que sucedió, es que aprueba por conocimiento propio, yo creo que en 4 días se vuelve a preparar, sale bien, es que la compró, va a tener lo que le toca, lo que se merece. En los pre-universitarios de la capital, profesores, padres y alumnos reflexionan sobre el fraude académico y la reciente medida adoptada por la Comisión Nacional de Ingreso. Yo pienso que la medida es justa para todos. Eso es algo vergonzoso porque desvice de la educación cubana, además nosotros preparamos a nuestros estudiantes, aquí se han dado una asistencia sistemática al alumno. Porque la juventud uno tiene que educarlo, tiene que enseñarlo a que tengan lo que ellos sean capaces y luchar por lo que ellos desean. El mayor deber de un profesor es enseñar, es impartir las clases para que un alumno aprenda, entonces haciendo fraude no está haciendo nada. Que tomen conciencia por ellos mismos, además que por los padres, pero más bien por ellos mismos que bueno, si no se saben algo, porque prefieran dejarlo así que estudien. Y hay maestros que son muy buenos, que son muy consagrados y que hacen un buen trabajo y se ven también, entonces pues dicen todos los profesores. No es así, no son todos profesores, son algunos profesores que a veces no se dan su valor, no se dan su lugar y cosas tan insignificantes que no resuelven el problema y sí hacen mucho daño. Yo a mi hija por ningún motivo le compro ningún examen, no le compro nada. Sea capaz de llegar hasta donde usted pueda. Para además, yo me siento orgullosa de mi hija, sí. Mi hija sacó 79 en matemáticas y súper orgullosa estoy porque es su 79. Meses atrás, la sección Cuba Dice dedicó un programa a la calidad de la educación en el país. En aquella ocasión, profesores, padres y alumnos se manifestaron en contra del fraude académico. Les propongo ver algunas de esas opiniones. Todavía siguen los problemas del fraude, principalmente en secundaria y tecnológico, profesores que todavía se comprometen. Sabemos que muchas veces sucede que los niños, aun cuando no tienen la posibilidad de aprobar, son aprobados. Sin embargo, otros niños que quizás están mejores, no tienen las notas que realmente se merecen. Para el maestro que se vende, o que vende una prueba, se está haciendo un gran daño. El niño sabe que no sirve. Y no solamente el niño, todos los que lo conocen, saben que no sirve. Y no creen. El dinero hará falta, pero hay cosas que no se compran en la vida. Y son precisamente los valores, los principios. El conocimiento no se compra. En un país donde la educación y la cultura han sido premisas para el desarrollo, es inadmisible que algunos intenten lucrar con el conocimiento. Actos como este no pueden quedar impunes, porque por lo menos en este pre universitario de nosotros, que es un pre con mucho prestigio, un pre renombrado a nivel de décadas y de décadas y de décadas, aquí hay un claustro de profesores muy bien preparados, con mucha experiencia acumulada, con muchos deseos de trabajar. Y aquí, desde que se empezó el plan de preparación, están las aulas llenas. Si ahora yo me hago médico, o pagando pruebas, o haciendo, ¿qué voy a hacer cuando tengo un paciente enfrente? Parece mentira que el trabajo, el prestigio de años y de revolución y todo, vengan a caer en un fraude tan deshonesto como ese. Pero también exijo y veo viable un poco más de control. Un poco más de control que aunque no lo parezca, hace mucha falta. A veces el ser humano se sorprende, se incomoda ante lo riguroso, pero ya hoy la experiencia nos está demostrando que es más que necesario mantener el rigor y el control, porque suceden cosas como esta. Pero hechos como estos de fraude no pueden verse de forma aislada. Son parte del necesario rescate de valores en la sociedad, donde la familia y las instituciones docentes desempeñan un papel decisivo desde las primeras edades. Yo creo que detrás del fraude hay un deterioro de valores, de al menos tres valores muy importantes. Por un lado, la honestidad, el vivir y actuar con apego a la verdad. Por otro lado, la honradez, el no robar, en este caso no robar conocimientos. Y por otro lado, también la dignidad. O sea, aspirar a ser reconocido por la sociedad, por lo que uno es, por su ejemplaridad, por su comportamiento. El profesor universitario José Luis García Cuevas, con más de 40 años entregados a la docencia y profesor de mérito de la Universidad Central de Las Villas, piensa que nada justifica el fraude académico, a pesar de las dificultades y carencias que pudieran estar presentes en el proceso docente educativo. La familia cubana tiene que estar segura que su hijo entra a la universidad, no solo entra a la universidad, entra en la carrera que pudo ganarse con su conocimiento, con su preparación y que eso no tiene nada que ver con otro tipo de cosas. Eso es en extremo limpio y justo. Ese valor nosotros tenemos que salvarlo para la sociedad cubana por encima de cualquier consideración. Cuba dice, dialogó con estudiantes de la Universidad de La Habana, quienes valoran la importancia de prepararse para llegar a la enseñanza superior. Es muy importante saber que la prueba de ingreso no solamente te da el ingreso a la educación superior, sino también mide conocimiento. Conocimiento, diría yo, que es básico para iniciar una enseñanza que es verdaderamente fuerte, que tiene un nivel más alto. Pero además, cuando uno ya ingresa en la educación superior, se da cuenta de lo importante que es esa preparación. Porque cuando uno llega aquí, uno tiene quizás también un hábito de estudio que tal vez no traías el pre y te enfrentas con la realidad y cuando a lo mejor si tuviste las cosas con esa facilidad, no va a ser igual. Cuando somos los futuros profesionales no tenemos un conocimiento arraigado, no tenemos la más mínima idea de cómo llevar a cabo, desde el punto de vista de la práctica, nuestras profesiones. Aprobar un examen cometiendo fraude, si después cuando tengas que enfrentarte a la vida en realidad no vas a tener conocimiento. ¿Qué mejor manera? A veces sacar un dos es duro, pero es tu dos y de los errores se aprenden. Los jóvenes que en verdad estudiaron demostrarán sus conocimientos el lunes 26 de mayo. La familia debe entender que repetirlo solo es hacer justicia con aquellos que como sus hijos se prepararon para esta prueba, donde el fraude no salió victorioso. Lamentablemente, este no es el primer caso de fraude académico que sucede en nuestro sistema educacional. Aptitudes egoístas como estas deben ser condenadas en la familia y desde la sociedad en sentido general. Educar es preparar al hombre para la vida.